¿Aló? Amor, eso dijo mal. A Pito, ¿quién lo quiere? A Pito, ¿quién lo quiere? A Pito, ¿quién lo quiere? A Pito, lo quiero mucho. A Pito, ¿quién lo quiere? A Pito, ¿quién lo quiere? Le digo esta mañana, le digo, hola mi señora, le digo, ¿qué perfume tan rico tiene? Me dice, disculpe señor, pero es el ambientador del ascensor. Le dije, ah, y aquí en Estados Unidos, ¿qué ambientadores son buenos los que venden, no?